Saludos a todos, en esta ocasión les voy a explicar como instalar el Flash Player a veces cuando abrimos un video nos encontramos con este mensaje esto quiere decir que hace falta instalar el Flash Player el procedimiento que vamos a seguir para que el video nos reproduzca normalmente es el siguiente vamos a esta página, en la descripción del video les dejo el enlace estando en esta página, por defecto viene chuleado estos dos puntos que son para instalar el Google Chrome, si queremos los dejamos así o los quitamos porque lo que necesitamos es solo el Adobe Flash Player estando aquí le damos a instalar ahora y le damos a ejecutar aquí vemos como empieza a descargar el instalador luego le damos clic en ejecutar y le damos clic en sí aquí podemos dejar permitir que Adobe actualizaciones automáticamente es lo recomendado, le damos siguiente y empieza la descarga bueno aquí vemos como ya ha finalizado la instalación aparece instalación completada le damos finalizar y vamos a ensayar ingresando de nuevo un video aquí le di actualizar a la página ya vemos como el video ahora si empieza a cargar normalmente espero les haya servido el video suscribanse les seguiré subiendo más video tutoriales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!